Y así Chanchaló festeja San José. Gracias. Uniendo las amistades, las guitarras se unen para cantar en una sola voz a Chanchaló. ¡Suéltene! ¡Suéltene, hijo! ¡Por favor! ¡No te compras, hija! ¡No te compras, hija! ¡No! ¡No te compras! ¡No te compras! ¡No me hagas! ¡No te compras, hija! ¡No te compras, hija! ¡No te compras, hija! ¡Adiós! 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 ¿Casi que hay ahí tranquilo? El cazador de la plata de mi mujer lo pongo, chucha, qué bonito lo pongo. Oye, vean, si arriba tuviste la paja así, vea el comando. Ya pasé que me iba a dar votar y a mí me arrastra. Mucho. Dos estaba puesto, dos de cuero. Ese lunes es malatísimo, por eso lo mandé. Ese lunes es malatísimo, por eso lo mandé. Ese lunes es malatísimo, por decir mi cumpleaños y todos los conmigo. Si me puso bailar a la gente arriba. Cuando me invito, cuando me invito. Cuando me invito. Vaya sabrás para que vengo. Vaya sabrás para que vengo. Abriándote mi corazón. Oye gato, no se hace que vengo de la paja. Es lo único que tengo, es lo único que tengo, es lo único que tengo. Es lo único que tengo que compadre, no puedo. ¿Casó? Es lo único que compadre, no puedo. Es lo único que compadre, no puedo. Es lo único que compadre, no puedo. Me he gastado yo la plata. La plata de la fábrica. La plata para la abuela. La plata, la plata. No puedo. 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 Oye. No puedo. 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 Porque te quiero tan solo a ti, por eso nunca te olvidaré.